Hola, bienvenido. Cuando utilizamos el TradeHashFactory, le estamos diciendo a este modelo que va a tener una factoría. ¿Qué significa esto? Significa que si venimos al directorio Database, Factories, aquí tenemos un archivo llamado UserFactory. Y este archivo, que utiliza el modelo User, fíjate que aquí arriba se está haciendo el import de appModelsUser, que es justamente este modelo de aquí, y además se utiliza el método Definition. El método Definition permite definir la maqueta de este modelo, los datos que va a tener. ¿Qué datos va a tener un registro en la tabla de usuarios? Pues va a tener un nombre, va a tener un email, va a tener una columna EmailVerifiedAdd, cuando se ha verificado este correo electrónico, en este caso Now. Utiliza una función Helper que al final devuelve Carbon, una instancia de Carbon, para guardar la información en base de datos. Utiliza una contraseña encriptada con Bcrip, que al final significa Password. Este es el dato que vamos a introducir en base de datos. Y finalmente también el RememberToken, que mete un string aleatorio de 10. Bien, así que esto sería la maqueta de la tabla de Users. Si vamos a ver nosotros la tabla de Users en base de datos, veremos que al final la información que tenemos justamente es esta. Toda esta información en la que se está insertando. Pues con esto lo que podríamos hacer es crear tantos usuarios como nosotros quisiéramos de una forma tremendamente sencilla a través de los Sheets. Por ejemplo, imagínate, venimos a los Sheets, Database Sheets, y aquí tendríamos el ejemplo para utilizar la factoría de usuarios y crear automáticamente 10 usuarios. Si descomentamos esto, fíjate que nos dice, utilizando el método User y el método Factory, que queremos crear 10 registros. A mí personalmente me gusta reemplazar este Import en una cláusula Use, en lugar de utilizarlo toda la cadena al momento de escribir la sentencia, porque si lo hago así, tengo demasiado código que me molesta y yo lo único que quiero saber es el modelo que quiero utilizar. En este caso, User. Esta sería una clase, Database Seeder, que es la que se va a encargar de ejecutar todos los Sheets. Y los Sheets son información que nosotros podemos insertar en base de datos para poder tener datos por motivos de desarrollo principalmente, aunque lo podríamos hacer para otras cosas. Por ejemplo, para hacer el setup de los datos que necesitamos de inicio. Insertar provincias, insertar países, insertar códigos postales, insertar cualquier configuración de nuestra aplicación, etcétera, para poder hacer un setup inicial de nuestra base de datos insertando información. Pues en este caso, lo que haríamos sería crear 10 registros. ¿Cómo podemos ejecutar este código? Para que cuando nosotros volvamos a crear nuestra base de datos de forma completa utilizando el comando fresh, recuerda que eso lo que hace es eliminar todas las tablas y volver a crearlas, que en ese momento también inserte la información en base de datos. O mejor aún, que ahora mismo, tal y como está nuestra base de datos, que se inserten 10 usuarios. Es decir, con esta estructura, que se creen 10 registros en la tabla de users. Pues muy sencillo. Vendríamos a un terminal y ejecutaríamos el comando phpArtisan.dbseed. Esto lo que va a hacer es ir al database seeder y ejecutar el método run. Vamos a ejecutarlo y fíjate que nos dice que el database seeding ha sido completado. Si volvemos a base de datos y actualizamos o revisamos la tabla de users, fíjate que aquí tenemos 10 usuarios. Se acaban de crear 10 usuarios de forma aleatoria utilizando la factoría de usuarios con los datos aleatorios, tal y como tiene esa factoría. Y fíjate que la columna de alta y la columna de actualización tienen el mismo valor. Cuando se crea un registro, se crea la columna de alta y la columna de actualización sigue conteniendo el mismo valor que la de alta. En el momento en el que se van actualizando, simplemente se actualiza esta columna. Fíjate que la columna remember token tiene una cadena alfanumérica de 10, como dijimos anteriormente. Aquí tenemos la contraseña que sería password para todos, aquí la columna de verificación, el correo electrónico y el nombre. Y la primary key que es el identificador, que como es autoincremental no tenemos que hacer absolutamente nada. Pues esto ha pasado porque nosotros tenemos esta maqueta. ¿Bien? Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar el comando php artisan migrate fresh para vaciar la base de datos. Dejar la lista. Vamos a cerrar esto. Vamos a actualizar. Fíjate que ahora todos están en el batch 1. Es importante tenerlo en cuenta porque como hemos vaciado la base de datos y la hemos vuelto a crear, se ha creado toda en el mismo paso. Y si actualizamos, tenemos la base de datos tal cual, pero la tabla de usuarios está vacía. ¿Qué quiero hacer ahora? Ahora, pues quiero crear una factoría. En este caso una factoría para la tabla de post. Así que volviendo al terminal, vamos a ejecutar php artisan make factory. Queremos crear una factoría y en este caso le vamos a decir que va a ser post factory. Nosotros tenemos que seguir la convención que se utiliza ya en nuestro proyecto. En este caso tenemos en singular user y seguido factory. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, seguir esta convención de nombres. Así que post en singular seguido de factory. Ejecutamos y aunque le podríamos dar mucha más configuración, lo vamos a dejar así y la vamos a escribir nosotros manualmente. Vamos a venir a la factoría de post y fíjate que aquí ya tenemos la configuración que tenemos preparada. Gracias a esta convención automáticamente detecta el modelo que queremos utilizar y aquí ya ha hecho el import de este modelo. Y lo que tenemos aquí es la definición. En esta definición es donde nosotros podemos decirle qué información queremos utilizar. Por ejemplo, podríamos insertar información para el user ID y decirle que queremos utilizar en este caso el modelo user y directamente factory. Ya veremos qué pasa con esto. Ahora le queremos decir también que vamos a tener un title. Esta clase, la clase factory, lo que nos proporciona es acceso a un objeto que se llama faker. Y faker tiene una serie de métodos a los cuales podemos acceder. En este caso nosotros vamos a utilizar text para definir el título y le vamos a decir que va a tener una longitud de 50, por ejemplo. Y además le vamos a definir también el content y le vamos a decir que va a ser this, faker, text y le vamos a poner que en lugar de 200 va a tener 500, por ejemplo. Con esto definimos la columna user ID, la columna title y la columna content. Además, le vamos a decir que la fecha de alta, createEtat, va a ser directamente la función helperNow, que lo que nos va a permitir es en la columna de createEtat insertar esta información. Por hacer esto y tener nuestra propia factoría, lo que podemos hacer ahora es venir al databaseSeeder y en lugar de utilizar el modelo user, vamos a utilizar el modelo post. Y le vamos a decir que postFactoryCreate y dentro de factory le vamos a decir cuántos queremos crear. En este caso le vamos a decir que queremos crear 20 posts. Recordemos que nosotros a nivel de base de datos, ni en la tabla de usuarios tenemos información, ni en la tabla de post tampoco tenemos información. Así que vamos a ejecutar phpArtisanDBSheet para insertar información en base de datos. Y nos dice que el sheet se ha llevado a cabo completamente. Si actualizamos en la tabla de post, fíjate que tenemos todos los registros correctos con la información que le hemos dicho, incluso el user ID. Y tenemos del 1 al 20. ¿Cómo vamos a tener 20 usuarios si nosotros no hemos creado ningún usuario? Bien, esto sucede porque nosotros en el postFactory le hemos dicho que el user ID va a ser de tipo userFactory. Y esto lo que va a hacer es que si venimos a la tabla de users y actualizamos, significa que cada vez que llamemos a la factoría de post, se va a crear un usuario nuevo que va a representar a ese post. Así que automáticamente, sin hacer demasiado, vamos a poder conseguir un usuario para cada post. Volviendo a nuestro código, podemos ver que el archivo database seeder, si vamos haciendo muchas cosas, puede crecer demasiado. Y lo mejor es siempre organizar todos los seeders en archivos separados. ¿Sí? En este punto lo mejor es crear nuestro propio seeder con el comando make seeder y nos vamos a llamar post seeder, siempre siguiendo las convenciones. phpArtisan make seeder post seeder. Ejecutamos este comando y si volvemos a nuestro proyecto, vamos a abrir el árbol. En este punto, veremos que en los seeders, aparte de tener el database seeder, también tenemos el post seeder y tiene un método run exactamente igual que tiene el método run de la clase database seeder. Vamos a coger este código, lo vamos a cortar y nos lo vamos a llevar a la clase post seeder. Fíjate que me ha preguntado si quiero hacer el import del modelo post, ya me lo ha hecho. Y aquí estaríamos haciendo exactamente lo mismo, pero de una forma más ordenada. Tenemos una clase que va a representar a los seeders de la tabla de post. ¿Cómo podemos llamarla desde aquí? Pues esta clase tiene un método llamado call para poder llamar. Y aquí le podemos pasar un seeder o muchos seeders, los que queramos. Si queremos pasarle 10, los pasamos en formato array. Si queremos pasarle solo uno, le pasamos únicamente uno. Yo, por ejemplo, como luego seguramente le voy a pasar más seeders, ya voy a utilizar directamente la clase post seeder. Y para coger el nombre de la clase y que sepa a quién tiene que llamar, lo voy a hacer de esta forma. Con esto, si volvemos al terminal y ejecutamos php artisan migrate fresh, ya sabemos que vamos a vaciar la base de datos, es decir, eliminar todas las tablas y volverlas a crear. Pero si además, en el mismo paso, queremos insertar información, podemos utilizar el flag seed. Con esto, se va a ejecutar todo lo que teníamos antes y se va a volver a crear los 20 usuarios y los 20 posts en base de datos. Y como puedes ver, después de unos pocos segundos, lo volvemos a tener todo de nuevo. Pero si actualizamos, verás que la información ha cambiado. Puedes ver que todo esto ha cambiado y si vemos los posts, verás que todo esto también ha cambiado. Pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Tenemos 20 usuarios, tenemos 20 posts y ahora, por suerte, tenemos nuestros archivos mucho mejor organizados. Así que estas son las migraciones, mejor dicho, son las factorías y los seeders. Algo que nos permite insertar información, sea ficticia o sea real, para motivos de desarrollo o para hacer el setup de nuestra aplicación. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!